Esto que está pasando en Nochixlán, en Oaxaca, el único hospital para atender pacientes con coronavirus, el Hospital Básico Comunitario, está cerrado desde el domingo. Se hizo un cerco sanitario, se está desinfectando. ¿Por qué? Porque se registró la muerte de un médico y la confirmación de 27 contagios entre el personal médico. Eso representa el 20% de los empleados del hospital. Es un hospital pequeño, capacidad de 12 camas. Se informó que se van a restablecer servicios el jueves, pero la situación es de emergencia, porque ahí se atiende a pobladores de 36 municipios de la zona mixteca. Así lo alertó la presidenta municipal de Nochixlán, Lisbeth Victoria Huerta. El día 11 nos notifica la directora del hospital que por el fallecimiento de un exdirector del hospital, se propagó el virus en el Hospital Básico Comunitario. Nos notifica ella que hay 13 contagiados, más otros cuatro por confirmar. En total serían 17 los que habría en el hospital, nada más que nos dejan a nosotros sin atención al público, a la gente. Hoy recibo otro oficio donde me notifican que ya hay 40 casos en Nochixlán. Entonces es una situación que estamos viviendo muy difícil. Estoy consciente de la situación, pero yo creo que el más consciente debe ser el secretario de Salud. Las camas no dan, nosotros solo contamos con un ventilador para dar atención a pacientes COVID.